... Hola, qué tal Venezuela, qué gusto saludarles. Arrancamos por el fútbol. Se discutó la jornada número 13 del torneo apertura. Arrancó el pasado viernes con la victoria del Deportivo Petare sobre el Atlético Venezuela. Y el resto de la fecha se llevó a cabo este domingo. Uno de los partidos más importantes enfrentaba al puntero del campeonato, al Real Sport. Que recibía en el Brigi Uriarte la visita del Caracas Football Club. Al final, la victoria para los de Seferino Bencomo, dos goles por uno. Allí lo que fueron las imágenes del compromiso, el pitazo del Zuliano José Argote. Y el equipo del Caracas aquí avisaba desde el primer minuto por intermedio de Luis Zapata. El colombiano, que tuvo una gran oportunidad de marcar aquí Renivega prácticamente sobre la raya. El balón nunca entró. Estuvo atento el cancerbero para evitar la caída de su arco. Volvía a responder Renivega. El Real Sport tuvo unos primeros minutos interesantes. Yendo hacia el frente, apoyado en Rafael Castellín. Pero llegaría el gol de los Rojos del Ávila. El colombiano Zapata aprovecharía un centro de José Manuel Rey. Pelota quieta, totalmente libre de marca. Apareció el delantero, el número 9 de la Caracas Football Club. De allí en adelante, en un partido que además contó con una muy buena asistencia de público. Pese a la lluvia, hubo un gran dispositivo de seguridad. En los alrededores del Virgiduría Arte. Por momentos también, después de la lluvia, llegaba el Sol. Para también, con el arranque del segundo tiempo y el ingreso de Charlie Fortis, colocar el empate para el Real Sport. Uno a uno estaba el partido. Emocionante. Cumplió con las expectativas de lo que se había planteado. De allí en adelante, el Caracas retomaría su accionar. Se apoyó en el juego de Darío Figueroa. Y aquí lo vemos exigiendo a Javier Toyo. Y Jesús Lapulga Gómez. Que se dirigió como la gran figura del partido. Con grandes jugadas como esta. En la cual buscaba conectar con su compañero Zapata. Y aquí, el gol de la tarde. Obra de Jesús Lapulga Gómez, el merideño. Con el cuerpo. Deja regado al defensor del Sport. Y bate a Javier Toyo abajo, cruzado. Para lo que sería el dos por uno. Y la victoria definitiva. Para los dirigidos por Seferino Bencomo. Y va a seguir insistiendo. El Caracas. Quería ampliar el marcador. Casi 6.000 personas estuvieron allí. Observando este compromiso. Donde se enfrentaban el puntero. Y el tercero de la tabla. Lo cierto es que Real Sport se quedó estancado en 31 puntos. Perdió de local. Y el Caracas llegó a 25 unidades. Se mantiene en el tercer puesto. De la tabla de clasificación. Una vez finalizado el compromiso. Hubo reacciones. Por parte de los dos técnicos. Que estuvieron involucrados en el partido. Y también los protagonistas de este compromiso. Muy contento por el funcionamiento del equipo. Se dieron las cosas durante toda la semana. Todo lo que se trabajó. Todo lo manejamos bajo perfil. Y realmente, bueno. Hemos ganado solamente tres puntos. Este campeonato todavía tiene bastante recorrido. Todavía le falta. Hay que tomarse las cosas con calma. Porque somos tres. Pero bueno. Es importante que le descontamos al líder. Y bueno. Quedan todavía cinco partidos importantísimos. El cual, bueno. No vale nada haber ganado hoy. Y ir para otras plazas y no hacerlo. No. Peluche es un gran jugador. Por ahí no le venían saliendo las cosas. Pero la confianza a plenitud. No solo de Peluche. Sino de todo. Creo que Darío. La Pulga. La Pulga. Lucena. Los jugadores referentes. Jiménez. Junto con los jugadores jóvenes. No le vamos a perder la confianza. Estamos en pleno proceso. Eso es lo importante. Yo creo que quede bien clarito todas estas cosas. Porque realmente ahorita no nos vamos a ir todos felices y contentos. Porque ganamos tres puntos. Ganamos tres puntos importantes. Pero hay que tomárselo con calma. Estamos en pleno proceso. Que es lo más resaltable de jugadores jóvenes talentosos. Claro. Siempre es importante los jugadores de experiencia con jugadores jóvenes. Esa mezcla es importante. Porque no hay proceso que lo avalen sin jugadores referentes. Que haga crecer a los jugadores más jóvenes. Siempre hay que tener un equilibrio. Y gracias a Dios. Bueno. El Caracas lo tiene. Y bueno. Está pensando en grande. El Caracas está pensando en grande. No está pensando solamente en un año. Sino en muchísimos años. Sí. Claro. Esa era la intención. Marcar en el primer tiempo. Marcar un gol tempranero. Para buscar el desespero de ellos. Y la comunidad de nosotros. Desafortunadamente. En el segundo tiempo empezando nos empatan. Pero pienso que el Caracas manejó bien el partido. Los volantes subieron un excelente partido. Y bueno. Llegó el segundo gol. La tranquilidad. Y se sacó lo que queríamos. Que eran los tres puntos. Y bueno. Ahora a seguir peleando la punta. Sí. Sí. Importantísimo. Haber ganado estos tres puntos. Que parecía como que el torneo se iba a definir antes de tiempo. Y hoy le dijimos a todos que hay torneo para rato. Se va a definir seguramente en las últimas fechas. Y lo importante. Haber ganado un partido contra un rival directo. En el papel de visitante. Y importantísimo lo que se consiguió hoy. Importante de los tres puntos que se consiguieron. Sigo marcando gol. Afortunadamente. Sigo ganando confianza. Y bueno. Pude terminar el partido sin ninguna molestia que presentaba antes del juego. Fue un partido de 90 minutos donde se integraron lo máximo. Así que lamentablemente bien para ellos. Mal para nosotros. Pero yo creo que lo que vinieron fue un buen espectáculo. Que simplemente nosotros nos vamos tristes. Porque no supimos cuando ser contundentes en el primer tiempo. Y ellos con poco se van con un gol. Y después con una señalidad de Gómez que es totalmente diferente. Seguían en el partido. Y después manejan en el partido. Eso vuelve a decir que los jugadores de experiencia del Caracas. Son los que siempre sacan la parte del barro. Y que siguen mandando. Hoy fue un equipo totalmente igual a cuando me fui. Y que hicieron un buen partido. Inteligentemente. Cuando mantenía la pelota. Cuando defenderse. Y que se ganan los tres puntos. Así que olvidarse y seguir. Esto continúa. Bien, un Caracas que está a seis puntos de el Real Sport. Y todavía queda mucho camino por recorrer. Estamos prácticamente a un mes para que finalice el torneo Apertura. El registro oficial de los asistentes al Virgil Viriartes fue de 8.699 personas. Un número importante de fanáticos que acudieron al paraíso para disfrutar de este compromiso. Les invito a todas las tiendas Adidas Performance. Ubicadas a lo largo del territorio nacional. Están en todos los centros comerciales Zambil. En el centro comercial La Vela. En Margarita. En el centro comercial Metrópoli de Valencia. Y en el nuevo Lider Mall en Caracas. Además en las principales multimarcas de Venezuela. Adidas, patrocinante oficial de la Vinotinto. Primera pausa, ya venimos. Adidas, patrocinante oficiales Zambil. Gracias.